En realidad, solo hay que mirar al gráfico de Biscofan para darnos cuenta de lo bien que está actuando como soporte la directriz alcista que uno de los mínimos crecientes de 2014, 2016 y de finales de diciembre, principios de enero. Y lo más importante es que tenemos tres puntos de apoyo de tangencia en la recta de aceleración, de lo que se deduce que en la medida en que ésta se respete, sobre todo el último mínimo creciente en los 45,80 euros, entendemos que existe la posibilidad de que desde aquí el título se reestructure de nueva alza con objetivo de subir de los máximos de 2018 los máximos históricos en los 65 euros.